Gran Expo Tuning a beneficio de la segunda compañía de bomberos de Yai Yai. Ven a disfrutar de las competencias de Open Show, CPM, Iluminación, Mejor Llanta, Aerográfica, Escape Ruidoso, Trago, Autocásico, Autopiso, Elección Chica Tuning. 27 de abril, Cancha Inducor, Yai Yai. Desde las 11 horas, entrada general, 1000 pesos. Animación, Príncipe.